¡Viva la música! ¡Olé! No sé tú, pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos la otra vez ¡Vamos a ver la palpita! ¡Hala! No sé tú, pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me diste Y el momento que con besos construiste Y no sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar Ya en mi almohada no te dejo de pensar La gente y mis amigos ya en las calles Sin testigos, no sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En la noche cuando duermo Si de insomnio yo me enfermo Y hace falta Mucha falta No sé tú ¡Arcel! Oh, sé tú Pero yo tengo colgada El amanecer, mi deseo no lo puedo contener En la noche cuando duermo Si de insomnio ya me enfermo Me hace falta, pero que mucho falta No sé tú, no sé tú No sé tú, porque no sé si tú piensas en mí No sé tú, no sé tú 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 No sé tú